Volvemos a nuestro espacio culinario gastronómico, el rincón del emparrao de la mano de nuestro consultor gastronómico Fernando Buitrón porque queremos aprovechar para preguntarle cómo está llevando este confinamiento entre fogones por así decirlo y si en esta época que tenemos más tiempo podemos aprovechar para hacer esas comidas o esas recetas que nunca hemos tenido ocasión de hacer. Cuéntanos Fernando. Hola Sofía, estoy encantado de que vengas a visitarme a mi casa y bueno yo creo que para hablar de gastronomía el mejor sitio que tiene una casa es la cocina y siempre que me pongo a cocinar además me acompaño de un vinito de la tierra para disfrutar de los aromas de la cocina acompañado de los aromas del vino. Y bueno, si me preguntas que tal llevo el confinamiento, pues la verdad es que no lo llevo demasiado mal. Yo tenía pendientes, tenía deberes en forma de catas de vino que tenía aquí acumuladas de tiempo a que nunca encontraba el momento para poder hacerlo y ahora he tenido todo el tiempo del mundo para poder disfrutarlos, analizarlos y bueno tenía un trabajo pendiente y otra de las cosas que sabes que me apasiona es pues meterme un poquito en la cocina, hacer mis experimentos y la verdad es que ahora igual, he tenido todo el tiempo del mundo, estoy teniendo todo el tiempo del mundo para poder hacer esos experimentos. Hablando de esta cocina de aprovechamiento, en otros programas nos has hablado de esa despensa que tenemos en la provincia de Ciudad Real. ¿Qué menú nos recomiendas hacer en estos días y sobre todo con qué ingredientes de la tierra podemos hacerlo? ¿Y qué ideas os puedo dar sobre la cocina de aprovechamiento o la cocina de cuarentena? Bueno, lo primero decir que es quizás el momento en el que todos echemos un cable a nuestros agricultores más cercanos y que pensemos cada día en la cocina y en el producto de kilómetro cero. Y desde ahí os voy a plantear fundamentalmente dos ideas. Una, mira, uno de los productos que para mí es un producto estrella son las legumbres. ¿Las legumbres por qué? Porque las legumbres no son perecederas, podemos tenerla durante bastante tiempo en casa y nos dan muchísimo juego. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a entender la legumbre hecha de la misma manera. Pues el garbanzón cocido, las alubias hechas en estofado, las lentejas con chorizo... Pero decir que hay muchas formas de hacer las legumbres y que nos pueden acompañar de unas maneras muy, muy, muy original, ¿no? Entonces, desde una ensalada hasta diferentes alternativas. Mirad, yo de las legumbres os voy a recomendar que nos vayamos a legumbres de proximidad. Y os voy a recomendar dos. Mirad, yo tengo esta legumbre, bueno, lo que os enseño mejor así. Estos son unos garbanzos que he descubierto hace relativamente poco. Son los garbanzos... yo los llamo los garbanzos del señor Antonio porque conozco personalmente al agricultor. Y está en Piedra Buena. Son unos garbanzos cultivados en tierra volcánica. Y la verdad es que me tienen auténticamente fascinado porque son tiernos, son suaves, son mantecosos. Son una auténtica maravilla. Y tienen una cosa súper importante que es que están cultivados aquí muy cerca, ¿no? Y eso es importante y os voy a decir por qué. Porque la mayoría de las legumbres que compramos cuando nos vamos a un lineal de cualquier supermercado, de igual, y miramos el origen de la legumbre, de las marcas más conocidas, por ejemplo, observaremos que el 80% de esas legumbres no están cultivadas aquí. Están cultivadas en Canadá, están cultivadas en Argentina. La calidad es muy buena, ¿no? Eso no lo discuto. Pero sí es cierto que el impacto ambiental de esas legumbres, pues, es muy grande. Porque tener en cuenta que tienen que hacer muchos kilómetros para llegar desde su punto de origen al nuestro. Y de esta manera, si nosotros consumimos productos de cercanía, como por ejemplo en el caso de las legumbres, vamos a, primero, el impacto ambiental de lo que vamos a consumir es mucho más bajo. Y segundo, vamos a conocer el origen, la trazabilidad con una exactitud meridiana. Porque yo sé que estos garbanzos los cultiva el señor Antonio en piedra buena. Y aparte de eso, estos garbanzos son realmente excelentes. Otro de los productos de los que me gusta hablar y que también lo tenemos muy cerca en cuanto a legumbre es la judía pinesa. Mirad, yo tengo aquí mis judías pinesas. La judía pinesa es una judía de Malagón. Mirad, aquí está. Es una maravilla. Es una judía de Malagón que la verdad es que mucha gente no la conoce. Incluso gente de los que vivimos relativamente cerca, ¿no? De la provincia. Y conocemos, por ejemplo, las faves asturianas, conocemos los judíos del barco de Ávila, de la Granja, por ejemplo, ¿no? Pero no conocemos o no sabemos que en Malagón hay una judía que se llama judía pinesa que es realmente exquisita, suave, sin prácticamente nada de pellejos. O sea, muy, muy, muy buena. Para hacerla, por ejemplo, con almejas o simplemente estofada, como la hemos hecho siempre, ¿no? Con nuestra oreja de cerdo, que por ejemplo a mí eso me encanta. Pero vuelvo a decir que hay maneras diferentes de entender también la legumbre. Por ejemplo, mirad, en mi último artículo del blog, en elemparrao.es, una de las propuestas o la última propuesta que he hecho ha sido una berenjena asada rellena de garbanzos. Y lo que he intentado es darle toques de oriente, pues con el orégano, pimiento, limón... De tal manera que es un producto, es un plato que es muy rico, muy sabroso, muy aromático y se aleja del concepto más clásico del garbanzo en cocido, ¿no? Que también está muy bueno, es muy rico y que yo os animo a que lo hagáis y que lo disfrutéis. Pero pensar que las legumbres es un producto que no es tan percelero como otro producto fresco y que nos puede dar muchísimo juego, además a nivel nutricional son muy interesantes. Otro producto del que quiero hablar y que creo que es el momento de que también intentemos apoyar en todo lo posible es del cordero, el cordero manchego. ¿Por qué? Porque ahora mismo nuestros ganaderos lo están pasando muy mal porque fundamentalmente el 80% de sus ventas era hostelería y como la hostelería está completamente restauración, está completamente parada bueno, pues se están encontrando con que tienen muchísimos corderos que no le pueden dar salida. Entonces yo os animo a que recuperemos el cordero. El cordero era una carne que históricamente sí se consumía bastante pero que llevamos unos años que está cayendo de forma estrepitosa. Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento de poder disfrutarla. Quizás el problema que estamos teniendo con el cordero es que lo asociamos solamente a cuando salimos a comer fuera, a la típica pierna, o cuando vamos a una boda, a una celebración, a un banquete donde no puede faltar la pierna del cordero asada. Pero deberíamos darle un giro, ¿no? Y entender que es una carne que se puede introducir dentro de la dieta diaria pues en estofado y en otras muchas alternativas. Yo me comprometo a que en mi blog voy a preparar alguna cosita con cordero y que va a ser completamente diferente al concepto de cordero asado. Que por otro lado, el cordero asado también es un buen momento a la cuarentena aprovechar de que tenemos tiempo y poder hacer asados de cordero, ¿no? Que en otras veces, muchas veces decimos pues es que un martes no me voy a poner a asar cordero. Es que un martes ahora mismo tienes toda la mañana libre o toda la tarde libre para poder asar un cordero. Entonces, una pierna de cordero. Pero sí es cierto que, bueno, pues a lo mejor todavía nos cuesta entender que es una carne que se puede introducir en nuestro día a día pero yo os animaría a que la disfrutáis porque además también es una carne única en el sentido de que tenéis que intentar encontrar el cordero manchego porque el cordero manchego tiene unas características excepcionales que lo hacen una carne muy sabrosa, lo hacen una carne muy suave y que es una carne que se diferencia. Puede ser que nos haya pasado que en un momento dado hayamos rechazado un poco el cordero porque hemos comido cordero de otras procedencias y realmente no era tan rico, tan suave y en exquisito como puede ser el cordero manchego. Yo os animo a que lo consumáis, ¿no? Entonces, esos serían mis dos consejos más genéricos. Tomamos notas de esas judías y esos garbanzos pero ¿qué más podemos hacer? Danos ideas. Si queréis podemos, o sea, os puedo dar otro consejo también que yo es el que me ha aplicado que es vaciar vuestro congelador. Nos está pasando muchas veces que vamos acumulando cosas en el congelador buscando a lo mejor el momento, ¿no? Yo sabéis que cuando hablo de vinos tanto cuando hablo de vinos como cuando hablo de gastronomía a mí me gusta decir que no hay que esperar el momento para disfrutar de un producto sino que hay que convertir un momento especial a partir de que disfrutemos de ese producto. ¿Qué quiere decir eso? No debemos esperar a que pasen dos años para consumir un vino que tenemos guardado en nuestra bodega, en nuestra casa buscando un momento especial sino que yo soy partidario de que abramos ese vino y convirtamos un momento que iba a ser un momento normal en un momento especial a través de ese vino. Pues con la cocina nos pasa exactamente igual. Muchas veces en el congelador a lo mejor estamos guardando pues aquel solomillo que tenía para un momento también especial aquellos langostinos, por decir algo, ¿no? Es el momento quizás a lo mejor de hacer limpieza en este sentido y empezar a sacar todos esos productos y empezar a innovar porque hoy tenemos tiempo para poder innovar. Mirad, me viene a la cabeza un plato que probé hace mucho tiempo y que me sorprendió muchísimo que eran langosta langosta con garbanzos. Increíble, ¿vale? Yo no tengo una langosta en mi congelador, ya lo digo, pero sí podéis pensar a lo mejor la opción de unos langostinos que sí podemos tenerlos en el congelador y hacer un plato de langostinos con garbanzos mezclando la legumbre con los langostinos, ¿no? Y esa es otra de las posibles opciones que tenéis, ¿no? Que lo que me gustaría transmitiros es que tenemos tiempo para darle a la imaginación y que, además, con productos de proximidad podemos innovar y hacer cocina muy rica. Pues, Fernando, tomamos nota. Creemos que este confinamiento que nos queda, que esperamos que sea muy breve, podemos aprovecharlo para darnos un lujo a nuestro paladar. Pero antes de despedirte, queremos preguntarte si las personas amantes del mundo gastronómico que tengan ese mono por aprender cositas nuevas de cocina, ¿tienen alguna opción en Internet, algún show cooking, algunas páginas para seguir? Cuéntanos. De toda esa información que tenemos en Internet, bueno, yo os voy a destacar tres o cuatro cuentas que yo personalmente estoy siguiendo y que la verdad es que ahí tenéis muchísimas ideas. Mirad, en esta cuarentena otra cosa no, pero el mundo de Internet ha petado, como se suele decir, ¿no? Estaba al rojo vivo. Todos aquellos que de alguna manera nos hemos dedicado, nos dedicábamos a la divulgación gastronómica y no hemos podido salir a la calle a contarlo, pues la verdad es que nos hemos centrado en Internet. ¿Con qué? Con directos en Instagram. Yo puedo decir que llevo cinco, seis, ocho, no sé. Llevo bastantes directos en Instagram hablando con gente del mundo de la gastronomía, desde restaurantes hasta enólogos, hasta gente de una pastelería. O sea, que me he movido mucho y me sigo moviendo a nivel de directos entrevistando a mucha gente. Fundamentalmente con la filosofía de profesionales de proximidad. Profesionales que los tenemos aquí cerca y que muchas veces no sabemos que están aquí y que están aquí cerca y que tienen un nivel gastronómico que es muy alto y que no es necesario ir a buscar a otra parte ese nivel gastronómico cuando lo tienes muy cerca de ti. Y ahora, si me pides que te resuma cuentas, bueno, pues mirad, yo, de proximidad, cuentas muy cercanas, os voy a recomendar, pues, como tres cuentas muy cercanas. La primera cuenta que os voy a recomendar es de mi compañera y amiga Isabel Guadalupe que se llama Mi Mundo de Sabores Manchega donde también está subiendo muchísimas recetas. Ella tiene un libro que es magnífico y es muy activa en redes y está subiendo muchísimas recetas de una cocina tradicional pero muy bien elaborada que cuando vamos viendo sus fotos y cómo lo va explicando muy bien explicada se nos hace la boca agua. Otra cuenta que os voy a recomendar es la de Rocío Arroyo. La cuenta de Rocío Arroyo, sobre todo en el tema de repostería, está haciendo muchísimas cosas. Además, también es muy activa en redes con muchísimos directos, con muchísima participación en muchas cosas y si queréis que se os haga la boca agua con sus postres, con sus desayunos, con sus panes, con todo eso, yo os recomiendo la cuenta de Rocío Arroyo. Otra de las cuentas, ya para terminar, que os voy a recomendar cuentas de proximidad es la cuenta de la cocina de Aurora. La cocina de Aurora es la cocina del Mesón Octavio de Ciudad Real y la verdad es que la iniciativa que está teniendo es que todos los que admiramos a Aurora y a Mesón Octavio como cocinera y como restaurante, la verdad es que estamos dentro de ese grupo y lo que estamos haciendo es que estamos subiendo recetas. Normalmente Billing propone una receta o un tipo de receta basado sobre todo en su libro, en el libro de las recetas de Aurora y todos estamos intentando subirlas a nuestra manera o muchas veces simplemente subimos lo que estamos preparando ese día para comer. Pero ahí tenéis muchísimas ideas con muchísima innovación o con mucha cocina tradicional. Me parece muy interesante. Y a nivel nacional, bueno, os diría que hay un... Por ejemplo, los hermanos Torres están haciendo un duelo entre ellos, ¿no? Como con su juego de picarse entre ellos que es muy divertido. Dani García también está cocinando prácticamente a diario. Pero es que tenemos hasta un nivel tan increíble como David Muñoz. David Muñoz está haciendo prácticamente también unas recetas con mucho exotismo y te está acercando la cocina de las tres estrellas Michelin, te la está acercando para que puedas hacerla en tu casa con los que tienes casi un poco a mano, ¿no? Pues esa es una de las recetas interesantes, de las cuentas interesantes que podéis seguir. Bueno, no... ¿Sabéis que yo me podría tirar horas hablando contigo, Sofía? Y con vosotros del mundo de la gastronomía, del mundo del vino y... Y bueno, y además, otro producto que no quiero irme sin destacar es el aceite de oliva virgen extra. Usarlo en todo, en las ensaladas, usarlo en los guisos, usarlo en prácticamente todos los platos, porque el aceite de oliva virgen extra es nuestro oro líquido y convierte un plato plano y soso en un plato inolvidable. Entonces, yo os recomiendo que siempre que podáis uséis aceite de oliva virgen extra, porque además, ahora mismo, su relación calidad-precio es realmente increíble y podéis hacer que vuestra cocina cambie. O sea, una salsa con un buen aceite de oliva virgen extra sin este aceite de oliva virgen extra es otro producto, es otro plato completamente diferente, ¿no? Y bueno, pues animándoos a que consumáis producto local, a que innovéis y a que disfrutéis y que ya que tenéis tiempo descubráis la cocina con el tiempo que requiere la cocina, pues me despido de vosotros y muchísimas gracias, Sofía, como siempre, por abrirme un poquito una ventana a vuestros telespectadores y muchísimas gracias por todo en definitiva. Adiós. Pues muchas gracias, tomamos nota y Fernando, te emplazamos al próximo día para que nos sigas dando detalles gastronómicos y culinarios. Muchas gracias.